¿Qué es la ley de organizaciones no gubernamentales? En este sentido, una situación muy palpable en cuanto a esos amparos. Los amparos se presentan cuando hay acciones por parte de funcionarios a través de los cuales se están vulnerando derechos fundamentales. En este caso, y muy específicamente por la reforma a la ley de ONG, se estaban vulnerando una serie de derechos, pero específicamente son dos, digamos, los que más atacamos. El derecho a la libre asociación, que tenemos cada uno y cada uno ciudadano guatemalteco, y también el derecho a la libre expresión, que también goza cada uno y cada una de los ciudadanos guatemaltecos. ¿Por qué se estaban vulnerando estos derechos? Porque con la reforma se pretendía específicamente, y efecto inmediato va a ser, el hecho de que sí se le otorgan facultades al presidente y también al ministro de Gobernación, para que supriman o eliminen la vida jurídica de alguna organización, ONG, fundación o asociación que esté en contra del orden público. ¿Qué implicación tiene ese en contra del orden público? Es decir, que si al gobierno o al ministro no le parece la acción de una organización que está fiscalizando, por ejemplo, al Estado o al gobierno, pues ellos van a tener la facultad de ordenar la supresión o la eliminación de esa organización. Tampoco, obviamente, con esa fiscalización muchas veces se emiten opiniones, se emiten palabras que afectan al gobierno, y con ello también es otra como facultad que se le da para no poder actuar y para suprimir del ordenamiento jurídico o de la vida jurídica a estas organizaciones. Además de ello, es que se están poniendo controles muy específicos a las organizaciones en cuanto al tipo de financiamiento que tengan. La SAT ya tiene controles en relación a esa fiscalización en cuanto a los ingresos económicos que tiene, pero específicamente también se pretende controlar el apoyo internacional que puedan venir de otras organizaciones para respaldar la labor que hacen las ONGs. En este caso se pretende, o ya con la ley prácticamente echada en da, es que se van a estar haciendo los controles en relación a de dónde viene el dinero, para qué viene, con qué viene, por qué viene, para quiénes vienen. También, en específico, es tratar de ir limitando las funciones también de ese apoyo internacional que pudiera venir a favor de alguna ONG. Esto en relación a la libre asociación y a la emisión del pensamiento y a la libre expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!